Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En Chicote un agasado postilero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá y que no me he vuelto chula ni nada, vamos. Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo que hizo Dios La cuna del requiebro y el chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde allí Y vas a ver lo que es carne la pena Y armar la crepolina cuando llegues a Madrid Madrid, Madrid, Madrid Pedazo de la España en que nací Por algo que hizo Dios La cuna del requiebro y el chotis Madrid, Madrid, Madrid En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tienen tus verbenas Por tantas cosas buenas que soñamos desde allí Y vas a ver lo que es carne la pena Y armar la crepolina cuando llegues a Madrid ¡Que sí!